Buenos y mejores días cada día. Yo amo, yo vivo, yo siento. Paulo Akásico, Método Vive. Un día más al pie del cañón. Bueno, este vídeo va dedicado porque hoy es el cumpleaños de una persona del equipo de Avanza, una persona muy especial que ha apoyado mucho el proyecto, me ha apoyado a mí mucho también personalmente, de la cual estoy muy agradecido desde el corazón. A ver, es muy importante celebrar los cumpleaños porque tu cumpleaños es tu poder, ¿no? Y cuando tú celebras tu cumpleaños, cuando llega el día de tu cumpleaños, es un día que se abren las puertas, que se abren los canales y eso es muy importante porque tienes tu fuerza de nacimiento, se revive el ciclo una vez, ¿no? Hay algunas religiones que intentan anular el cumpleaños o que no lo celebran y eso quita poder, resta poder. Por ejemplo, los testigos de Jehová u otras les resta poder a la persona, ¿vale? Entonces, es como cortarte el pelo, te quita poder espiritual, ¿no? Y yo a ver si me lo vuelvo a dejar largo con esto. Mira, lo que yo digo es celebrar el cumpleaños es que tú te honras a ti mismo y te das un lugar en tu sitio, ¿no? Entonces, esta persona cuando llegó al proyecto Vive, pues su cumpleaños era un día más o un día a tratar de evitar porque era un día de conflictos donde se le machacaba como a tantas otras personas, ¿no? Un día de discusiones o todo eso. ¿Qué ha cambiado? Pues desde que está en la filosofía Vive, pues se levanta cada día con una motivación para ayudar a otras personas, con una ilusión. Tiene un equipo ahí de personas que le felicitan, que le apoyan. Y lo más importante también a la noche, cuando llegas a hacer la proyección de los sueños, la proyección de tu día siguiente, de proyectar tu vida, tu futuro, ¿no? Programación de sueños, que tengo un vídeo por ahí. Eso es importante, muy importante entonces. Y también ya de camino voy a aprovechar para hacer balance de los avances. Como sabéis, hace dos años el proyecto Vive no existía, no había nada, no había libro, no había centro Vive en Ronda, no había centro en Valencia, en Madrid, no había nada en otros países, no había... El libro no estaba traducido, ni siquiera existía el libro, ¿no? ¿Cómo hemos conseguido de empezar una persona sola? Yo empecé solo con este proyecto, me lo pusieron desde arriba en las manos, ¿no? Como a través de canalizaciones, a través de personas, después uniendo a personas, después con mucho esfuerzo, con mucho corazón personal, ¿no? Y con mucha fe, mucha motivación, empecé a incluir a las personas, a unir a mis amigos, a crear una red de arriba, a asociar. Desde ahí pasamos a otros idiomas como el inglés, el francés, el italiano, el alemán. Quiero dar muchas gracias a todas las personas que estáis traduciendo el libro, a todo el equipo Avanza que está aportando de su corazón, su tiempo ahí, y cómo ellos, al ayudar a otras personas, poniendo las frases, poniendo todo esto, están recibiendo también ese amor, ese apoyo de las personas, enviando Reyk y Vive, poniendo la frase del día, poniendo la foto del libro, poniendo los horóscopos, poniendo tantas y tantas cosas, ¿vale? Que hemos crecido mucho, y si hemos crecido es porque hay algo bueno de todo esto, hay una verdad muy grande en todo esto, y eso es único, nos hace especiales, nos hace únicos, nos hace dar lo mejor de nosotros mismos, luchar por aquello que creemos, ¿no? El proyecto vive de animales, el proyecto vive de educación infantil, el proyecto vive de coldeas, de niños, la filosofía vive, el no meternos en política, ni en religión, ni en nada, ¿no? Eso siempre es muy, muy importante, ¿de acuerdo? Quiero agradeceros desde el corazón todo esto, y bueno, decir que cuando empiezas a recoger los frutos, o a ver los frutos, y lo empiezas a recoger en vida, eso no tiene precio, te hace saber por lo que luchas, sentir, ver las emociones de las personas, también quiero agradecer a todas las personas que habéis venido al Centro Vive de Ronda, desde fuera, desde Washington, desde México, desde New Zealand, Australia, desde África, desde Suecia, Suiza, Alemania, a todos ellos darlo muchas gracias, porque lo valoro muchísimo que vengáis de miles y miles de kilómetros para hablar del libro, conocernos, a todas las personas que están en YouTube, en el grupo de Facebook, a todos, eso tampoco existía, el grupo de WhatsApp, el grupo de Facebook, el YouTube, y ahora somos miles y miles de personas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decir? Yo amo, yo vivo, yo siento. Yo vivo.